Pero bueno, aquí está don Hugo Solís, doña Ruth. Oímos hablar de una reunión especial que ustedes hicieron en el Centro Evangelístico que le llaman Noche Azul. Y queríamos que nos compartieran un poquito de eso, porque está muy interesante la temática, ¿verdad? Hablando del manejo, el duelo y otras cosas. Así que nos puedan explicar un poquito de qué se trata la reunión. Bueno, si me permites, para introducir a Ruth, que es la persona que nos quiere enfocar a través de este tema en una forma que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. La Noche Azul es una noche que hemos dedicado para honrar y recordar a seres queridos que han partido con el Señor. Yo creo que el manejo del duelo es algo que se ha convertido casi en un paradigma en la iglesia, porque escuchamos tantas cosas, ¿verdad? Que no hay que llorar cuando perdemos a un ser querido, o que ya, 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 ya es suficiente, o que ya deja de sufrir por fulano, o deja de estar recordando, o deja de estar hablando de un ser querido, alguien que ha partido. ¿Y a quién de nosotros? ¿A quién de nosotros no hemos tenido que pasar por una experiencia como es la pérdida de un ser amado, de un ser querido? La Biblia dice en Salmo capítulo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nosotros sabemos que la muerte, pues no es el fin, no es el acabose, no es el término de la existencia. Somos eternos, pero no somos inmortales. El asunto no es con el que ha partido el Señor. Sabemos que Él está en el mejor lugar, en la mejor compañía, en la presencia de Dios. El problema es con nosotros. ¿Cómo nosotros, hijos, padres, esposos, esposas, manejamos ese proceso o caminamos en ese proceso? Por eso, ya en algunas oportunidades hemos realizado esta noche azul, le llamamos noche azul, porque el azul, pues representa esperanza, representa el cielo, representa la presencia de Dios en ese color, ¿verdad? Entonces, es una noche donde los familiares que han perdido un ser querido, recuerdan, tienen palabras, tienen un momento de poder honrar o poder aún decir cosas que en algún momento quisieron de decir. Pero lo más importante es poder compartir con estas familias y con estas personas, cómo el Hijo de Dios, el cristiano, sin dejar de ser una persona de fe, puede ser una persona que maneje un proceso como es el proceso del duelo y, pues, Ruth tiene unos argumentos, unos tips, unos, bueno, principios bíblicos sobre todo, ¿verdad? Para poder caminar y poder manejar en un proceso como este. Sí, bueno, lo más importante que creo que tenemos que tener claro es que cuando perdemos a alguien y alguien dice, no, no lo perdemos, sí, sí lo perdemos, porque la persona no compartimos con ella, tenemos que acostumbrarnos a vivir sin la persona, a vivir lejos de ella. Como cristianos tenemos la esperanza que nos da de que están con el Señor, que están vivos, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero como decía Hugo, la parte es nuestra y tenemos que entender que perder, que alejarse, que separarse de alguien duele. Y el dolor no es algo muy popular en nuestro tiempo y la gente, especialmente hoy que somos consumistas del momento, de la hora, en redes sociales, vemos todo el mundo se saca fotos comiendo en cosas felices y todo, y parece que es solo felicidad. Pero dice Ecclesiastes 3, dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y en el tiempo del dolor, en el tiempo del sufrimiento, tenemos que aprender. Y es algo que a mí me parece que se adolece un poco, a veces hasta a nivel de iglesia, de que no hablamos acerca del dolor, ¿por qué? Porque la gente quiere una palabra de alegría, una palabra que me levante y está bien, pero tenemos que aprender, como cada una de esas personas que vemos ahí en esa foto, a que el dolor es parte de la vida y no es el acabose. Y qué lindo cómo lo manejan, como creando un balance, y sobre todo en épocas como esta, donde para muchas personas como que ya pierde el significado, ya que hay que celebrar, ya para qué una luz, ya para qué voy a reunirme con amigos, porque como que perder a un ser querido ya como que hace también que se pierda el sentido de muchas cosas. ¿Qué tiempo prudencial consideran ustedes que es el adecuado a una persona para que pase su tiempo de duelo? ¿Cómo aconsejar a alguien así? Sí, algo importante, porque lo hacemos precisamente en esta época, en esta época donde invade una melancolía, la gente empieza a extrañar a aquellos que ya no están con ellos, entonces es una época donde se disparan las depresiones, donde la gente se siente tan mal, tan ausente, y es importante recordar y compartiendo esos recuerdos con otras personas, es que podemos ayudarnos a elaborar el duelo. ¿Cuánto se tarda en elaborar un duelo? Bueno, si usted toma algunos escritos, dice de seis a un año, pero en realidad el dolor es muy personal, es muy particular, depende mucho en la forma en que fue que se hizo la despedida a esa persona, porque hay personas que parten y no tenemos el espacio para despedirlas, simplemente algo de pronto. O se irrumpe aquella ley natural que dice que son los hijos los que entierran a los padres, no los padres a los hijos, entonces todo eso como que alarga, y algo que le enseñamos a la gente es tu dolor es único, porque la persona que perdiste es única, y tienes que saber que hay que respetar la expresión de tu dolor y el tiempo en que maneja el dolor, sí es importante irlo llevando y tener un acompañamiento en esos tiempos de dolor. A mí me impresionó mucho y lo vemos en estas fotos, obviamente hemos tratado de presentar algunas fotos que no sean muy explícitas, para respetarlas a cada una de las personas, pero hay una mesa con fotografías, esas fotografías son de personas de la tercera edad, niños de dos años, niños de un año, me impactó muchísimo la foto de una pancita, decímonos aquí, de solamente el estómago de una mamita, que su bebé falleció estando en el vientre, jóvenes, fotos de muchachos de 18 años o de 20 años, de diferentes edades, o sea, cada caso es tan particular, cada caso es tan único, ¿verdad? Por eso uno no puede hablar de tal tiempo, seis meses o siete meses o nueve meses, como decía Ruth, hay tantas, tantas variables que hay que considerar, pero lo que sí hay que considerar es que la persona necesita expresar, una de las cosas que le decimos a las personas esa noche es, desde que comenzamos, comience a llorar, llore, comencemos a llorar, es una noche no solo de recordar y de honrar, también de llorar y de expresarlo. De hecho, es una pregunta que les quería hacer, porque definitivamente por los años de experiencia que ustedes tienen y todo, y sus profesiones, esto es un tema sumamente delicado, de hecho en la parte psicológica, pues mucha gente pasa procesos muy largos tratando de solventar esta situación. Y mi pregunta básicamente era enfocada a esa noche, si se puede conocer un poco el desarrollo, cómo manejando y todo eso, y posterior, porque si es demasiado emotivo y tal vez hay alguien que me imagino que llegue en ese momento cerrado con el pensamiento de que no puedo superar esto. Claro, es que tiene que ver en el momento del duelo, de la etapa del duelo que esté atravesando la persona, porque por ejemplo, teníamos ahí personas que hacía una semana, hacía dos meses, habían perdido a una hermana, a un hijo, a un bebé, entonces están ahí con ese dolor. Me impactó esto, tenemos en un momento dado parte de las actividades terapéuticas que tenemos, algo que llamamos el árbol de la esperanza. En medio del dolor siempre surge algo que nos ayuda, porque Dios siempre nos acompaña, Dios siempre está con nosotros. Entonces hay una palabra que hace que la gente salga adelante y la escribieron en un cartoncito. Un niño de ocho años escribió la palabra orar y me dice, cuando papi murió hace tres meses, dice, yo no sabía, dice, y entonces yo oraba y yo hablaba con Jesús, él escribió la palabra orar. Ahí estaba un padre que estaba todavía en su etapa de duelo que llamamos shock, que no puede ni llorar, piensa, o sea, ese es ese momento de dolor total. Y el niño se le acerca y le da su tarjeta y le dice, te puedo dar mi tarjeta. Mi papá se murió hace tres meses. Él la recibe porque su bebé acaba de morir hace dos meses. Entonces, el compartir el dolor, el compartir el dolor ayuda a unos a otros, pero nosotros vamos diciéndole a la gente que lo más importante es que necesitamos acompañamiento. Y no es que solamente, o sea, es llorar. Sí, hay que llorar, pero en medio del dolor hay que un mensaje de esperanza. Porque dice el libro de los Salmos, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo fue mi esperanza. Damos un mensaje de esperanza y le decimos a las personas, si esa persona estaría aquí, que tanto, esa persona que tanto te amó, ¿qué te diría? Y la respuesta general es que siga adelante, que viva. Sí, porque el mensaje es disfrutemos a la gente que tenemos alrededor. Disfrutemos porque tenemos que salir de este luto, tenemos que salir de esto, tenemos que caminar con palabra, con oración, con acompañamiento, con frases que nos levanten y recordar que hay gente a nuestro alrededor que nos ama y a quienes amamos. Hay un canto que dice como si fuera la última vez. Y es cierto, o sea, ¿qué pasaría si nosotros pensáramos que esta es el último día? Siempre recuerdo también la frase de un predicador que decía, cada vez que me subo al púlpito, predico como si fuera agónico, como si fuera mi último mensaje y predicándole a gente agonizando. Entonces, creo que esa perspectiva de que mientras haya vida, tenemos que disfrutarla y hay que disfrutar la vida que Dios nos ha dado y como dice en el Salmo 139, que cada uno de nuestros días estaban escritos en el libro. No somos, o sea, no hay alguien que diga, es que el diablo lo mató, es que se murió de esta enfermedad. No, el día que naciste y el día que partes está ya escrito antes que llegues a esta vida. Es importante, perdón, también porque... Sí, está bien, Jonás. No, adelante. No, quería nada más preguntarle porque es muy bonito ver ahí el culto, el contenido, cosas que han pasado y todo, pero digamos previo al culto, ¿a quién invitan? O sea, ustedes quieren como que la familia... A veces hay distancia en las familias, hay problemas en la familia y tristemente es el fallecimiento de alguien o la gravedad de alguien como que empieza a acercar a la familia y decir, bueno, ¿cómo estamos peleando por esto cuando hay cosas más importantes? Y entonces empieza a haber como sanidad y todo después, bueno, el fallecimiento. Pero, ¿quiénes deben venir o quiénes deben participar de algo así? O digamos, hay gente donde dice, bueno, es que aquí en mi barrio, en mi país, nadie hace un culto de estos, ¿verdad? Una noche de estas. ¿Qué les recomendaría? ¿Pueden? ¿Las casas? ¿Pueden? O sea, ¿qué consejo darías? Yo creo que sería importante tal vez acercarse a los líderes y hablarles tal vez de esta propuesta que estamos haciendo de juntos y en forma guiada orar, recordar a estas personas. La Biblia tiene un montón de palabras donde habla y recordarás y será memorial. Incluso cuando el sacerdote entraba a ministrar al lugar santísimo, llevaba dos piedras sobre sus hombros con los nombres de los hijos de Israel porque era un memorial llevándolos a la presencia. La Biblia habla mucho de recordar. Entonces, es importante. Nosotros lo que hacemos es que las personas que hemos estado brindándoles acompañamiento, entonces, año a año, venimos a recordar a las personas que partieron ese año y llegan y tenemos esos tiempos. Pero como repito, lo que hacemos es recordar a esas personas, pero dar un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque la vida hay que disfrutarla, la vida se celebra y la vida que tenemos hoy día hay que aprovecharla amando y disfrutando la gente que tenemos a nuestro alrededor y honrando y recordando a los que ya partieron con el Señor. Importante, importante es que la palabra de Dios nos enseña que el mismo Jesús cuando estaba frente a la tumba de Lázaro lloró. Claro. Lloró. Y a veces el mensaje es que un cristiano no puede estar triste, un cristiano tiene la esperanza. Tenemos una esperanza, podemos llorar porque las emociones, los recuerdos son un regalo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Las palabras de la boca, perdón, pero tal vez como nos quedan un par de minutitos. Orar por muchas personas que tal vez escucharon esto y decían, wow, eso exactamente las palabras que necesitaba oír. Entonces, Doña Luz, ustedes pueden guiar una oracióncita para que ellos también reciban ese consuelo. Pues en este momento queremos orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando por cada persona, por cada familia que está atravesando momentos de duelo. Tal vez han perdido un ser querido, están atravesando un momento de divorcio, de separación. Dios, tu consuelo es lo único que puede traer esperanza porque tu palabra dice que cuando todo acabe permanecerán la esperanza, la fe y el amor. Señor, tenemos la esperanza de que hoy estás con nosotros y que mañana estarás con nosotros. Por eso entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos lo ponemos delante tuyo. Y te damos gracias por la vida que tenemos y te damos gracias por la gente que está a nuestro alrededor. Permítelo, Señor, amar y disfrutar a cada una de estas personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.